¡Adiós! y que se suelta la lengua. A su firme le dedica la monta y el respetable le dedica un aplauso. Nuestros amigos en el escenario, el papadito, van a calentar los bobos. Y ahí salen, ¡ay! Pasó, que pasó, que pasó, que pasó. Y no hubo suerte para el hombro lavado. Se encontró uno de a mil. Ay, ya que despedicio de todo, ¿verdad? Cambia a hablar. Se ha que le ocupe todo, que este debe de estar bueno. Pasó y... Ya están preparando el segundo. Ahí está. Pidiendo. 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 Pidiendo ahora el todo poderoso. Pidiendo con un palacio. Pidiendo. 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 la cabeza y ahí sale pisa la vuelta la vuelta y te va a dar el castigo con la pucha de ella se va, se va quítaselo quítaselo piche perro ay 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 y yo sancharlo venga el aplauso grito bonita si les gustó la monta como chido o no hay un sanchero bien relajado con las espigas el toro a la vuelta y vuelta del lado izquierdo conectaron el UCB y nuestro amigo del audio por eso no podemos poner por ahí la cosita grabada pero no hay pedo aquí, aquí le echamos ahi va la tuba pero como no traigo tuba un pedito a otro lado pasado en otro sin dormir y ahí sale brinda les brinda la monta respetable respetable guayabito de mi amigo falta del estrito ahora recio mi hijo y ahí lo tenemos y ahí está saliendo se le trae de las chiques que pedo guayabito no mames guayabito tanto jugar para clavar a jugado que te paso guayabito que te paso guayabito te apretaron los de 500 o que pedo si no mames yo te hubiera dado 600 arriba que te no y trae otro compromiso si en el otro no queda no le pagamos nada al puto vamos con la monta muchachos de la banda vamos a ver así le ayudan amigos guayabito escarabato macho Cristo Rey jurado ahora con el conecito amigos de la banda afrontarse enviamos le echenle la banda el lado de la ultrapuerta cáigale como si fuera a su vieja amigo apriétalo a mi que no has pasado Y no le quitaron la leche de la mano Ay, ay, ay Eso no Abre los aplausos por arquitectes, señoras y señales ¡Suscríbete al canal!